En este Día Mundial de la Higiene de Manos vamos a recordar los movimientos para una correcta higiene. Primero nos colocaremos un poco de solución o agua con jabón en nuestra palma de la mano. Frotaremos las dos palmas, seguido de frotar en la parte superior de las manos. Entrelazaremos los dedos. No nos olvidaremos de los pulgares. Y por último, las muñecas. Así nuestras manos quedarán completamente limpias. No nos olvidaremos de los pulgares. 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 No nos olvidaremos de los pulgares.